Hola gente, muy buenas a todos, acá Gianluca en un nuevo video, en este caso el tomo número 71 de la Ford F-100 Como vieron en el video anterior, tenemos acá el techo interior de la F-100 Que acá iba al espejo retrovisor, el cual tengo acá, pero no tengo manera de engancharlo porque no vino en el tomo anterior Así que bueno, veremos que vamos a hacer Acá por lo que veo viene, tiene pinta de ser la solapa, donde es el parasol Acá viene con unos plastiquitos, vamos a ver que onda, al parecer van los dos puestos Imagino que le ha atornillado al techito este, vamos a ver, no sé Vamos a ver si el techo este ya lo colocamos en esta edición o en alguna siguiente Así que es cosa de abrir y ver, no hay otra que hacer Así que vamos a ir sacando todo, tomo 71 Ahí está, soporte de visera, visera para sol, como le quieran decir Sí, es para atornillar esto y que ya quede colocado y se atornilla directamente al techo Así que, como ven ahí, sin spoilear mucho, pimba, va a atornillar ahí y yo no tengo el espejito Ya algo vamos a inventar, impresión 3D, para algo la tengo obvio Así que bueno, vamos a empezar a armar este tomo Así que bueno, vamos a empezar a armar este tomo Bueno, 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 voy a meter un poco de spoiler Porque encontré la pieza que faltaba para armar el espejito Estaba tirada en la caja, sé que se salió del tomo Así que bueno, lo voy a colocar y cuando vean el siguiente tomo Este es el tomo 71 y esto va a estar en el video 70 En el 72 ya lo está colocado, para que sepan solamente esto Sí, cuando vean el video del tomo 71 no va a estar esto Y lo voy a nombrar que no lo encontraba o que no estaba Bueno gente, ya los parasoles he colocado o como le quieren decir Este lo puedo levantar, este se rompió Es que tiene unas patitas muy muy finitas y bueno, se rompen Es plástico, o sea, tendrían que ver que era obvio que iba a pasar Que se podía romper, pero bueno Lo dejaré encastrado, lo pegaré, qué sé yo Tampoco quién se va a poner a abrir esto cuando esté en exposición Por así decirlo, lo que sea Queda ahí, no se cae y listo Este sí se puede abrir y cerrar, donde quieran Hasta ahí, cuánto más, qué más podemos hacer con esto Pero bueno, ahí quedaron colocadas, como ven Quedan bastante bien Estoy en el techo, se quiere usar Cosa que no va a pasar yo creo Pero bueno, quedan ahí ya de vista y quedan bien colocadas Sin el espejo, obvio Que bueno, que hubiera quedado lindo que esté funcionando Pero bueno, por ahora no es posible Así que bueno gente, por ahora Esto es como va avanzando la F100 Después se atornillará en los siguientes tomos yo creo Así que bueno, no se pierdan ninguno Nos vemos en el siguiente video Adiós